Gracias. Pregunta de la senadora Doña Salomé Pradastén del Grupo Parlamentario Popular, dirigida a la vicepresidenta primera del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Calvo, ustedes son el Gobierno de la mentira. El Gobierno, te digo una cosa, pero es la contraria. Mire, ustedes nos dijeron aquello de salimos más fuertes, y es mentira, señora Calvo. España está más débil que nunca, económica, social e institucionalmente. El presidente del Gobierno se atrevió a decir en junio que habíamos ya ido contra el virus, que habíamos derrotado el virus, que estaba vencido, y es mentira. Esto es absolutamente falso, porque España hoy es líder, lamentablemente, en contagios en Europa Occidental. Y el Gobierno nos sigue mintiendo con el número de víctimas de la pandemia, señora Calvo. Afirman también ustedes que no van a dejar a nadie atrás, y esto es absolutamente falso, señora Calvo. No pagan el ingreso mínimo vital ni al 1%. El Gobierno de la mentira dice que no es posible bajar el IVA a las mascarillas, y esto es absolutamente falso, es mentira. En Italia no se está pagando IVA por las mascarillas, señora Calvo. El Gobierno dice que actuó con suficiente ante la acción, ante la pandemia, y esto es falso. El Departamento de Seguridad Nacional, señora Calvo, estuvo haciéndoles advertencias mucho antes de que ustedes actuaran. Nos dijo el Gobierno que había un comité de expertos para el seguimiento de la pandemia, y esto es falso. Ese comité de expertos no ha existido jamás, señora Calvo. Nos vende también el Gobierno que quiere colaborar con las comunidades autónomas en la gestión de la pandemia, y eso es falso, porque por contra ustedes arrolla Madrid y asfixian a los madrileños con una injusta imposición del estado de alarma. Señora Calvo, son ustedes el Gobierno de la mentira y también de la ineficaz gestión de la pandemia. Son ustedes el peor Gobierno que pudieran tener los españoles en el peor momento. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Pradas, ya sabemos que cuando ustedes no gobiernan las reglas del juego se rompen. ¿Me quiere usted hacer la pregunta? Gracias, señora presidenta Primera. Senadora Pradas. La pregunta es muy clara, señora Calvo. ¿Le preocupa a usted cómo está actualmente la situación del país y de nuestras instituciones? Al Partido Popular sí que le preocupa. Mire, tenemos un Gobierno que va dando lecciones de separación de poderes falsamente porque lo que verdaderamente quieren es asaltar el Consejo General del Poder Judicial, señora Calvo, como ya asaltaron la Fiscalía General del Estado a través de una exministra socialista de justicia. Ustedes dicen que defiende la Constitución y es absolutamente falso porque desde el Gobierno atacan instituciones constitucionales como es la monarquía parlamentaria y también la Judicatura. Señora Calvo, para terminar, como mujer le digo que su Gobierno está mintiendo a las mujeres porque ustedes van de feministas y tienen sentado en el Consejo de Ministros a un vicepresidente, al señor Iglesias, que está señalado por la justicia, por machismo, señora Calvo. ¿No le da usted vergüenza tener sentado a quien tiene a su lado, señora Calvo? Muchas gracias, señoría. La vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Prada, se esperaba una pregunta, no un garimatías, pero voy a aprovechar porque tiene al señor Maroto a su lado. Dígale al señor Maroto que no compare un órgano constitucional de uno de los tres poderes políticos del Estado con ninguna corporación ni con nada que se le parezca. Respeto a la Constitución y, por cierto, cúmplanla. Levanten el bloqueo al que han sometido el Consejo General del Poder Judicial ustedes, ustedes durante mucho tiempo, durante mucho tiempo. Pero miren, señora Prada, porque a veces la mejor manera de entender las cosas es ponerlas blanco sobre negro. Siga usted este silogismo. El Gobierno de España es el mismo en todos los territorios de nuestro país, comunidades autónomas, el mismo. Se sientan todas las comunidades en el Consejo Interterritorial, en el Ministerio de Sanidad, con expertos que ustedes nombraron, ustedes absolutamente de su responsabilidad. Deciden las mismas cosas. No hay problema en ninguna comunidad autónoma y solo la hay con el Gobierno de la Comunidad de Madrid detrás del cual está su líder el señor Casado. Resuelva el silogismo porque es verde y con asa. Senador Ruiz, por favor, se le oye hasta aquí. Gracias. Gracias.